Yeah Nuevamente en el micrófono, bro 20 y 18 Yeah Una vez más, frente a este micro Tengo un lazo permanente como cárcel con el miclo Óyeme, baby, esto es rap puro Puedo ser frágil, puedo ser duro Escribo todo lo que siento, lo que pienso Cual señor Diego Rivera y este ritmo es todo un lienzo Yo soy el mismo cabrón emadurado Gracias a los chingadasos que la vida me ha obsequiado Con esta música encontré paz interior La libertad sobre dos ruedas y un motor Soy pasajero en este tren que es pasajero Viajero sin equipaje del paisaje voy ligero Eso se trata, siempre ser fiel y sincero Todos mis fucking brothers saben que por ellos muero Vengo con mi crew a levarte un poca fe A deshacer tu alta incompetencia con mi dominante ímpetu Espiritual, nuestras olas de versos se reflejan en tu cavidad abdominal Ansias y risas, un fuerte emblema une a estas voces Entre distancia, tiempo, cortes, obligaciones Y es el creer en personas que un día te topas Y después de mucho tiempo ya no ves Esto es confianza, esa es la fuerza de los lazos Que ligan a estas cuatro esencias Y hip hop la abundancia de nuestros sueños Del punto a punto lo que trajo a conocernos Del punto a punto lo que trajo a conocernos Desde la brisa oriental se juntaron, sabes quién Panorama controlado, no soy el mismo de ayer Calidad en el teclado, dame la pluma y papel Verás que es complicado subirse desde tres No llegues ni fronteras en esta bomba rítmica Provoco en tu cabeza hacer una vuelta olímpica Juntos en las info creamos buenas crónicas Llamadas y secuelas con los años son clásicas La fraternidad sigue unida con el tiempo Kilómetro no es parámetro medible Después dejamos del trono todo aquel monótono Montramos las cartas sin miedo del morbo K, R, A, W sobre el mic La supervivencia del MC es dirigir Conocimiento universal de saber fluir Fundamentos coherentes que tendrás para ti Yeah, nigga La cuna que me vio nacer no es la tumba que me verá morir Por tanto el camino tengo que seguir Hay mucho que hacer En poco trayecto he de sobrevivir Con los mismos que me vieron crecer Las erizas tengo que esparcir desde el calor del chasis Hasta el desierto del oasis esquivando la crisis Casi vuelo con los cascos puestos El impostor es kill La próxima parada ya es muy lejos de aquí Acelerador al fondo Fundo recorridos en segundos al unísono La sangre del micrófono La cena en la mesa se basa en el esfuerzo de este viejón Dejar a la imaginación libera la tensión Las palancas las uso cuatro días Soy patrón de mi alegría Al despertar tu cara reflejada en la mía Para mí eso es lo mejor Y más festejar con estos estando lejos Nos juntamos, hacemos el hip hop Desde los viejos tiempos